Hola a todos, soy Emi de Zandoshka. Hoy, me gustaría mostrarles el organizador de Teodor Vertical Teabag, un recorrido de teabagón de teabagón que puede almacenar hasta 180 teabagos. Paché esto porque me encanta tener todo lo que necesito en mi estación de café en un lugar. Mis teabagón, azúcar, para café o té, y incluso mate cocido. Y también se ve muy bien. Es práctico y elegante, que es exactamente lo que estaba buscando. Lo que realmente me gusta de este organizador es cuánto puede durar. Tenía mucho espacio para poner mucho dinero. Y mantuvo todo organizado y fácil de acceder. Mi experiencia con este organizador ha sido muy buena. Lo he usado por más de dos años. Gracias por ver mi video.